Hola, soy María Camila Quilindo de la Industria Licorera del Cauca. Hoy los saludo desde Terra Inca, un reconocido restaurante en nuestra ciudad, para una nueva entrega de Cocina Lo Concaucano, el espacio en el que ustedes pueden aprender nuevas maneras de usar los productos de nuestra industria. Quiero contarles que Terra Inca les ofrece una exquisita comida peruana en medio de colores y sabores, donde ustedes se van a poder llevar una experiencia inolvidable. Es por eso que saludamos a Pablo Guzmán, chef y propietario de Terra Inca. Bienvenido a Cocina Lo Concaucano. Hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenidos a ustedes. Qué rico tenerlos aquí en esta, en nuestra casa. Y bueno, feliz de que hagan parte y los que nos están acompañando de este programa el día de hoy. Quisiera que nos contaras cómo nace Terra Inca y cuánto tiempo llevan en nuestra ciudad. Bueno, Terra Inca está próximo a final de año de cumplir 7 años ya en Popayán. Nace de la idea mía de tener un restaurante de lo que estudié. Yo estudié en Lima, Perú, cocina. Hice una especialización en cocina peruana, mejor dicho. Estudié en Bogotá, cocina. Y volví a Popayán. Yo soy payanés. Y la idea era ingresar con ese mercado de nueva gastronomía a la ciudad de Popayán. Y esa es la historia de Terra Inca. Bueno, mil gracias por recibirnos hoy en tu restaurante. Y ahora sí quisiera que nos comentaras un poco sobre cuál es el plato que vamos a preparar hoy. Bueno, el día de hoy es un plato que tiene influencia peruana por la técnica. Pero es un plato que utiliza muchos ingredientes caucanos. Vamos a hacer un cóctel de trucha, trucha fresca de Silvia. Y vamos a involucrar el aguardiente caucano en esta preparación. Es un plato que se ha vuelto un poco emblemático en la carta de Terra Inca. No tiene el aguardiente, pero pues por esta ocasión especial vamos a hacerle una variación con ese aguardiente en la preparación. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este plato? Bueno, este plato es un cremoso de trucha y chorizo. Y es una creación mía que hice inicialmente para un cóctel de inauguración del Congreso Gastronómico de Popayán. El plato resultó siendo un éxito y es por eso que decidí meterlo en la carta del restaurante. Genial, entonces. Ahora sí, cuéntanos cuáles son los ingredientes que necesitamos para la preparación de este plato. Bueno, lo que vamos a usar es trucha fresca. Esta trucha es del producto de nuestras montañas de Silvia, específicamente de Apropesca, que es uno de nuestros aliados del evento Popayán Se Recupera, de la organización POR. Tenemos cebolla roja en plumas. Tenemos tomaticos cherry, que son los que van a interactuar un poco con el aguardiente caucano. Tenemos cilantro fresco. Tenemos un poco de creso crema. Tenemos un chorizo pulverizado y previamente tostado. Tenemos un poco de zumo de limón y un poco de azúcar. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué nos dices? Ahora sí, manos a la obra. Perfecto. Entonces, vamos a listar en un tazón. Lo primero que vamos a hacer es agregar la trucha en este tazón. Voy a ayudarme con una cuchara. Y le vamos a sazonar un poco con las plumitas de cebolla. Solo la mitad de las plumas de cebolla. La segunda mitad la vamos a utilizar más adelante. Sazonamos un poco. Mientras tanto, voy a tomar un poco de azúcar. Se la voy a agregar a los tomates cherry. El azúcar y la sal son deshidratantes naturales. Entonces, lo que voy a hacer con el azúcar es que el tomate se deshidrate un poco y empiece a soltar el jugo en ese azúcar y a generar una almíbar. Y aquí es donde entra a jugar también nuestro aguardiente caucano. Entonces, agregamos un poco de aguardiente caucano para darle un poco de liquidez a esta preparación, a los tomáticos. Entonces, lo que tenemos ahí, vamos a agregar un poquito más de azúcar, son unos tomates cherry confitados con aguardiente caucano. Y esta va a ser la guarnición de nuestro cóctel de trucha. Esto tiene un aroma con el anís del aguardiente. Increíble, entonces, ¿sí lo sientes ahí? Sí, claro. Y vamos a agregarle un poquito de cilantro, o para darle un poco de frescura y un poquito de color a este tomate. Lo vamos a dejar ahí macerando mientras seguimos con la preparación. Entonces, tenemos la trucha con la cebolla. Voy a agregar el chorizo. Este chorizo es un chorizo artesanal, también caucano. Lo que hago es picarlo muy pequeñito y en un sartén a fuego muy bajo, lo empiezo a tostar para que suelte la grasa. Cuando ya ha soltado la grasa, subo el fuego para que en la misma grasa él se tueste y se fríe. Entonces, un chorizo que no me queda grasoso, no sé si lo escuchas, como está de crocante cuando se golpea con las paredes de estazón. Y esto es lo que hace. Entonces, tenemos aquí la trucha, el chorizo y la cebolla. No voy a agregar sal a esta preparación, ¿por qué? Porque el chorizo ya tiene una buena cantidad de sal y el queso crema, que es el ingrediente que sigue, también tiene un poco de sal. Entonces, lo que hago es incorporar un poco de queso crema. Ese puede ser de la marca que más le guste, el que consigan en el mercado, el que esté al alcance. Si no encuentran queso crema, lo que pueden hacer es licuar un poquito de cuajada fresca en un chorrito de leche, hasta que le dé la cremosidad necesaria y pueden regularlo de esa forma. Ya, entonces, vamos aquí, vamos a agregar un poquito de zumo de limón. El zumo de limón lo que va a hacer es aportar un poco de acidez y al mismo tiempo me va a ayudar a degradar las fibras de la trucha, asemejando lo que es la preparación de un ceviche. Como les decía inicialmente, son técnicas peruanas, el tema del ceviche y la cocción con limón, pero utilizando los ingredientes muy, muy caucanos. Listo, entonces acá voy revolviendo muy bien. Está un poquito seco todavía, entonces agrego un poco más de zumo de limón. ¿Cuál o cuáles serían los ingredientes que indiscutiblemente no podrían dejarse de utilizar en este plato? Bueno, para esta preparación no puede faltar el limón y no puede faltar la cebolla. En cualquier tipo de ceviches siempre deben estar presentes el limón y la cebolla, creo que son fundamentales. El pescado lo podemos sustituir. Yo elegí la trucha por hacer un homenaje a los ingredientes del cauca, pero podemos utilizarlo con cualquier otro tipo de pescado, el que más nos guste. Podemos utilizar mariscos, camarones, pulpo, calamares. Si vamos a cambiar el pescado podemos usar salmón, que se parece mucho a la trucha. Pero bueno, preferiblemente la trucha. Y vamos a terminar con un poquito más de cilantro fresco. Este cilantro estaba previamente picadito. Ya. Vamos a ver cómo están estos tomáticos cherry por acá. Ya vemos que han soltado un poco de jugo. El agua ardiente ya se ha tornado un poco del color del cilantro, del tomate, perdón. Un poquito rojo. Y ahí va a soltar. Para agregarles para terminar, un poquito más de azúcar. Y se va formando como una almíbar con el agua ardiente y los tomates cherry. Entonces, tengo aquí este plato que había listado para emplatar. Como les había dicho, utilizamos la primera parte de la cebolla. La cebolla al entrar en contacto con los primeros ingredientes se va a morir un poco. ¿Por qué? Porque la idea es esa, que se muera y me suelte todo el sabor en la preparación. Y al final voy a utilizar un poco más de cebolla fresca. Para que esté muy viva y esté crocante y se sienta esa frescura que caracteriza a todas estas preparaciones frías. Recordemos que esto es una preparación totalmente fría. Es una preparación, los ceviches generalmente se utilizan mucho en verano. Es una preparación de playa, entonces siempre hay calor de por medio. Y es por eso que son platos muy, muy frescos. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner un poco de nuestro coctel en el centro del plato. Listo. Vamos a agregar nuestros tomatitos endulchados y aromatizados con aguardiente caucano. Y vamos a poner estos tomatitos aquí a un ladito. Para decorar el plato, tengo aquí previamente, me gusta mucho utilizar flores en la decoración de los platos, flores que sean comestibles. Y qué mejor que la veranera, que es una flor que también se da muy bien en el cauca. Entonces vamos a poner unos petalitos de veranera, previamente listos para esta preparación. Y unas ramitas de cilantro fresco, que le van a aportar un poquito de verde y de frescura también a este plato. ¿Podríamos decir que la decoración y el sabor son un complemento en la cocina? Sí. Realmente la tendencia es que toda la decoración del plato sea comestible. Que aporte tanto sabor, como alimentación, como colorido. Entonces que todo lo que tú encuentres en el plato te lo puedas comer. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos nuestro cóctel cremoso de trucha con tomáticos cherry confitados en aguardiente caucano. Bueno, muchísimas gracias Pablo por esta preparación. Se ve que este plato quedó delicioso. Pero entonces quisiera saber ahora con qué vamos a acompañar este cóctel cremoso de trucha. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es un cóctel emblemático también del restaurante muy clásico de la cocina peruana. Que es un pisco sour, pero vamos a hacer el contraste también utilizando el aguardiente caucano. Entonces vamos a preparar las dos bebidas para que veamos cuál es la diferencia entre las dos. Y ver la versatilidad que el aguardiente nuestro también tiene para hacer coctelería internacional. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Gómez, nuestro chef en la industria licorera del Cauca. Bueno, entonces vamos a hacer la preparación del pisco sour. Y tenemos acá a Alejandro, nuestro chef invitado a la industria licorera del Cauca, para hacer la versión caucana del aguardiente sour. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos acá y pues gracias a todas las personas que nos siguen. Entonces, pues ¿por qué no nos hablas un poco más del cóctel tradicional? Bueno, el pisco sour, como su nombre lo dice, es un cóctel a base de pisco, que es el licor emblemático del Perú. Es un trago que se ha internacionalizado mucho debido al boom de la gastronomía peruana a nivel mundial. Y básicamente lo que tiene es pisco, que es un destilado de uva, un poco de jarabe de goma, que básicamente es un jarabe de azúcar, clara de huevo y zumo de limón. Bueno, ¿cuál es la versión del pisco sour caucano? Para nuestra versión caucana del cóctel vamos a utilizar nuestro aguardiente tradicional. Vamos a utilizar jarabe de panela para reemplazar el jarabe de goma. Este yo lo preparé simplemente cocinando panela y para que me quede bien espeso, bastante panela. Y esta es la que vamos a hacer. Entonces nada, pues comencemos a prepararlo. Vamos a hacerlo de manera simultánea, para los que están viendo, para que no se pierdan. Entonces lo primero que vamos a hacer, yo lo voy a hacer en una coctelera, en un shaker. Y Alejandro lo va a utilizar en licuadora, sabemos que no todo el mundo tiene un shaker en la casa, entonces más a la mano la licuadora. Lo primero que vamos a hacer es hielo. Siempre para los cocteles, la mejor cantidad de hielo posible. Esto nos va a ayudar a que esté siempre muy muy frío el cóctel y le va a dar toda la frescura. Listo, para la coa licuadora. Le ponemos también el hielo. Listo. Entonces, yo lo que voy a agregar es un tralo doble de pisco. En nuestro caso vamos a colocar dos shots de aguardiente caucano. Ahí siento los dos aromas de la uva y del anís del aguardiente, esto está delicioso. Pero ahorita lo vamos a disfrutar mucho. Listo. Bueno, aquí yo tengo entonces medio trago doble, es decir, un trago de jarabe de goma. Yo voy a hacer lo mismo con mi jarabe de panela. Bien. Vamos también con medio de zumo de limón. Y terminamos con lo que nos va a generar esa espuma y ese espesor del cóctel, que es un cuarto de clara de huevo. La clara de huevo actúa como emulsionante. Entonces, cierro mi shaker. Y empiezo a licuar. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la copa. Aquí ya podemos ver también la diferencia de los colores que nos da la panela. Aquí les podemos ver. Bien. Vemos la espuma que generó la clara de huevo. Y para terminar, este es un ingrediente que no puede faltar en el pisco sour o en este nuevo aguardiente sour. Y son las gotas amargas o el amargo de angostura. Es un ingrediente muy tradicional utilizado en la coctelería. Entonces, vamos a poner unas goticas para decorar. Y aquí tenemos nuestros dos cócteles, la versión tradicional y la versión caucana. Muy bien. Entonces, este va a ser el mariaje por partida doble de nuestro plato con aguardiente caucano. Cocina loco caucano. El cóctel de trucha con tomáticos confitados con aguardiente. Y nuestra versión del aguardiente sour y el pisco sour tradicional. Muchas gracias por seguirnos y por ver nuestra preparación. Espero que les guste y que la preparen en sus casas. Bueno, la invitación a todos es que nos sigan en redes sociales. En Instagram, arroba Terra Inca Sudamérica. En Facebook, Terra Inca Sudamérica. Y que nos apoyen en el evento Popayán se recupera. Organizado por la organización POR, que es un evento muy bonito de ciudad. Que busca ayudar un poco al sector gastronómico después de la crisis que tuvimos con el COVID-19. En el que van a estar proveedores invitados, productos caucanos invitados. El aguardiente caucano invitado. Y 15 de los mejores restaurantes de la ciudad harán parte de este evento. Entonces, la idea es que ingresen a www.organizacionpor.com. Pueden ingresar al link de Arma Tuvaca para que apoyen, ya sea con un aporte económico para la campaña. O que puedan comprar platos del evento y así disfrutarlos en los restaurantes que más les gusten. Agradecemos a nuestro chef Alejandro por esta preparación del pisco sour con toque caucano. Y por supuesto al chef de la casa, Pablo. Vale, ¿no? Te invito yo entonces a que pruebes nuestro cóctel cremoso de trucha con tomáticos y aguardiente caucano. Y que brindemos yo con el aguardiente sabor y tú con el pisco sabor. Listo. Probemos entonces este plato que se ve delicioso. Exquisito. Qué bueno, ¿no? Qué alegría. Espero que se atrevan a venir a probar estos sabores, a degustar estos tocteles. Que la verdad vamos a implementar con el aguardiente caucano también. La versión del aguardiente sabor aquí en el restaurante Terra Inca. Por supuesto la invitación también es para nuestros seguidores. Para que visiten el restaurante Terra Inca. Vengan y se deleiten con la carta que acá les ofrecen. Y pues entonces brindemos. Vale. Salud. 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 Salud.